Muy bien, en la tarde de hoy se publicaba esto que tiene que ver con novedades en el norte del país porque la FTC investigó un supuesto hallazgo de panfletos en una estancia en el norte. La Fuerza Tarea Conjunta investigó un supuesto hallazgo de panfletos en el interior de la estancia La Gringa ubicada en el distrito de Azoteo y en el departamento de Concepción. Los colonos menonitas que trabajaban en la estancia comunicaron el hallazgo de los supuestos panfletos. Luis Apesteguía, que es el vocero de la FTC, manifestó que unos colonos menonitas estaban trabajando en el lugar. Denunciaron que encontraron supuestamente panfletos en el lugar. No habían confirmado, pero especulaban de que podría tratarse de este grupo criminal que hicieron de la suya hace muy poco tiempo. Por supuesto, una comitiva fue a estar lugar a investigar, al menos de forma oficial, todavía no dieron novedades si se trataba o no de algún panfleto de este grupo criminal. Una vez que nuestro personal esté en el sector, decía esta tarde Luis Apesteguía, vamos a tener una información más precisa. La denuncia la recibimos a las 15 horas aproximadamente, es lo que decía el vocero. La denuncia la recibimos a las 15 horas aproximadamente,